¡Suscríbete! También, oye, ¡qué padre! ¡Qué padre! Es como, fíjate que la mayoría de los cantantes que nos dicen que siempre se marca una diferencia, o sea, porque puedes estar en eventos, en mil eventos, con muchísimas personas, pero llegas a la televisión y es diferente. Sí, ese es otro rollo, la verdad es que para los que son artistas, cuando estén en televisión van a ver qué padrísima experiencia. Oye, qué bueno, Isabel, ¿qué vamos a escuchar en esta mañana? En esta mañana vamos a arrancar con una canción que se llama Por un Amor. Por un Amor, excelente. Pues, ¿qué te parece? Mira, si de una vez es viernecito, ya queremos soltar el cuerpecito. Claro que sí, estas son para tomar té por la tarde. Adelante, Isabel. Gracias, muchas gracias. Con muchísimo cariño para todos ustedes, muchas gracias por verme, por escuchar mis canciones. Me desvelo y vivo apasionada. Esta vida es mejor que se acabe, no es para mí. Pobre de mi, pobre de mi, pobre de mi, pobre de mi, pobre de mi. Cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Por un amor. Por un amor. Vamos a cantar y volveré. Para todos los enamorados. Para todos los enamorados que tienen un amor por ahí perdido y quieren regresar. Amor, adiós. Amor, adiós. No se puede continuar. Ya la magia terminó. Ahora tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor, adiós. Amor, adiós. en la zunidad pero es que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das que tú me das y volveré al que olviden de su amiga y saber si me lo les canta con el corazón no sufras más quizás mañana nuestro llanto quede atrás y si me dices que tu amor me esperará tendré la luz que mi sendero alumbrará y volveré como un ave que retorna su unidad verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das que tú me das y volveré a tus brazos caeré las estrellas brillarán nuestro amor renacerá renacerá muchísimas gracias que bonita oye con estas canciones como que yo me regresé eran las que escuchaban mis papás en aquellos tiempos muy romántico todo el rollo exactamente son clásicas son canciones de amor muy bonita con mucho contenido en las letras con mucho sentimiento y pues precisamente eso es lo que quiero transmitir a la gente que tan linda que le gustan mis canciones y que le gusta escucharme pues que escuchen un sentimiento y que se identifiquen con él para ellos canto yo para la gente oye pues es que para eso es la música ¿verdad? para sentirla para llorar para estar felices o sea te tiene que despertar todo si no pues no sirve de nada exactamente despertar emociones oye te estás presentando en algún lado ¿cómo podemos seguirte la pista? pues mira a través de redes sociales tengo mi página en Facebook que se llama Isabel Pinedo este pues recién me estoy estrenando como cantante ya tengo muchísimos años haciéndolo pero a nivel profesional voy despegando y pues ahí estoy anunciando donde me voy a presentar ahorita estamos en eso estamos promoviendo el disco que se llama para los amores de mi vida y queremos hacer una presentación muy formal estamos seleccionando el lugar y pues ya les estaré informando a través de la página ah por supuesto bueno pues esperamos también la invitación sí claro que sí por ahí a echarte porras Isabel le agradezco la verdad muchísimo que en esta mañana te hayas tomado el tiempo necesario pues para venir aquí con nosotros y fíjate voy a leer un saludito que tenemos aquí también en redes sociales Coco H. Moreno dice saludos desde Wichita, Kansas y por acá me está llegando otro saludos a Isabel Pinedo de Adantadeo Rivas ay muchas gracias muchísimas gracias de verdad les agradezco mucho que que me escuchen que hablen y manden saludos eso es una motivación muy grande para mí de hecho ese es el fin de todo cantante ¿verdad? así es dicen que los aplausos son el alimento de los artistas así es así es y bueno pues no escuchamos hasta acá esos aplausos pero mire se puede comunicar con nosotros nos lo puede hacer llegar también a través de redes sociales vamos a despedir esta mañana a Isabel Pinedo recuerde que la encuentro en Facebook así como Isabel Pinedo y bueno pues ahí para que le siga la pista gracias por haber estado con nosotros muchas gracias y nos vamos con la última canción gracias adelante bonito día esta es una canción muchísimo sentimiento no sea cobarde nunca díganle que sí a la mano por cobardía me fui de ti por culpa mía por egoísmo ya te perdí por cobardía huí de ti y qué ironía aunque sonría aunque sonría no soy feliz ahora te vi pasar con alguien que te abrazó y cómo disimular que mi alma se derrumbó yo pensé que te podría reemplazar tú creíste que me iba a olvidar a olvidar yo jamás tú que otra piel con tanto y tanto amor se miente aún extraña mi calor mi calor quise hablar pero al llorar mi boca cayó por cobardía yo me olvidé de amar por cobardía por cobardía huí de ti el que lo ríe ya que sonría yo no soy no soy de ti ahora te vi pasar con alguien que te abrazó y cómo disimular simular que mi alma se derrumbó yo pensé que te podía reemplazar tú creíste que me iba a olvidar y yo con tanto y tanto amor sé bien que aún extraña mi calor muchas gracias muchas gracias a nuestra cantante invitada tenemos saludos a Isabel Pineda de parte de Esteban Corona que talento de voz y mire también vamos a tener regresando de la pausa a nuestro coach de vida Carlos Magaña vamos a estar hablando de la conciencia plena así que no se lo puede perder nosotros ya regresamos